La Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada de Homicidios Iquique, se encuentran investigando las circunstancias en que un extranjero, quien se encuentra irregular en el país, fue agredido con arma de fuego, quien posteriormente fallece en un centro asistencial de la comuna de Alto Hospicio. Esta persona se encontraba en la toma El Boro de dicha comuna y fue agredido falleciendo posteriormente. Los detectives y investigadores se encuentran abocados a establecer dinámica de lo sucedido y ubicar a él o los autores de este hecho.